Luto en el fútbol. Muere el futbolista uruguayo Juan Manuel Izquierdo. Este martes falleció el jugador uruguayo Juan Manuel Izquierdo de Sao Pablo. El jugador de 27 años se encontraba internado desde el pasado jueves 22 de agosto en el hospital Albert Einstein tras desplomarse durante un partido de la Copa Libertadores. El club nacional confirmó en sus redes sociales que el futbolista sufrió un paro cardíaco irregular durante el partido contra Sao Pablo. A su llegada al hospital tuvo que ser reanimado tras entrar en parada cardíaca, lo que le provocó un daño neurológico irreversible. Según el boletín médico, desde el ingreso izquierdo al hospital estuvo sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos. El domingo parecía tener una progresión de la afectación cerebral, sin embargo no dejó de estar bajo cuidados intensivos neurológicos. Pese a esto, su estado de salud empeoró el lunes con un cuadro neurológico crítico. La triste noticia del fallecimiento del jugador fue confirmada a través de las redes sociales de su club. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. Todo nacional está de luto por su pérdida irreparable. Su esposa Selena también ha compartido un emotivo mensaje tras la devastadora noticia. Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juan no a mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos. Vido sin condicional. Hoy viene aparte de mí y muere con vos. Además agregó, te voy a amar toda mi vida, mi guerrero. Esta vez tocó perder. Tras el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo, todos los partidos de la Primera División Uruguaya del fin de semana pasado fueron pospuestos. Para conocer más noticias y enterarte de lo que pasa en el mundo, dale like y síguenos.